A partir de los 14 años de edad, el adolescente ya empieza a asumir unas responsabilidades por sus conductas. En Colombia se ha dispuesto tener en cuenta la intervención de la juventud en espacios de índole territorial. Los jóvenes están en un momento en el que pueden opinar y sus opiniones ser tenidas en cuenta. Los adolescentes tienen unos riesgos inherentes al uso de drogas, al uso de la pornografía, a la violencia intrafamiliar. Y un riesgo muchísimo peor que es el riesgo de ser reclutados ilegalmente por grupos armados al margen de la ley. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018-940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co Gracias. Gracias.